Hola, saludos nuevamente mis amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Brasil 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó la penúltima fecha de la temporada 2015 Fórmula 1. Como sabemos, fue en Brasil en el Autódromo de Interlagos o José Carlos Pache, como quieran llamarle, en Sao Paulo. Y como sabemos, ya va quedando una sola fecha para que se termine oficialmente el campeonato mundial de Fórmula 1 que termina el próximo 29 de noviembre en Abu Dhabi. Y como sabemos, los Mercedes fueron los que lideraron la carrera. El líder fue el piloto alemán de la escudería Mercedes, Nico Rosberg. Seguido de su compañero de equipo, el actual campeón del mundo, Lewis Hamilton. Y en tercer lugar, el piloto de Ferrari, es decir, la nueva estrella de Ferrari de esta temporada, el alemán Sebastian Vettel. Y cuarto quedó su compañero de equipo, el finlandés, Kimi Räikkönen. Además, como sabemos, Massa fue descalificado de la carrera. No sé por qué fue descalificado, pero además, el único abandono que se registró en toda la carrera fue el del español debutante de Toro Rosso, Carlos Sainz Jr. Esos fueron, así fue el gran premio de Brasil de este año. Y la próxima carrera, les reitero, será la última de toda la temporada de la Fórmula 1 en este año 2015. Será en el circuito de Abu Dhabi, el gran premio de Abu Dhabi, en el circuito de Jazz Marina. Y espero que sea una muy emocionante carrera. Se disputará el próximo 29 de noviembre. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camis fuera, chao.